Hola, hola, buenos días. Tomás Pineda, les quiero comentar hoy sobre la técnica de la colografía. La técnica de la colografía, su nombre realmente es un nombre compuesto que significa collage gráfico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente es una técnica que se presta para hacer un collage que después pasa a ser impreso a través de un tórculo o una prensa. Y bueno, para esto necesitamos de manera básica una base rígida, una base que no se quiebre y en donde nosotros le podamos poner una textura, que en este caso puede ser un texturizador, una plastilita, cualquier sintético que se preste para generar una superficie rugosa en donde nosotros podamos arbitrariamente o intencionalmente ir poniendo una capa, una gruesa de plastilita para después ir dibujando. Y bueno, como todas las técnicas del grabado, ustedes sabrán que el linoleo, por ejemplo, es flexible, pero también se puede cortar igual que la madera. También en este caso, por ejemplo, ya tenemos una parte trabajada y otra parte cortada. Pero la colografía en sí es tener una base rígida, trabajar sobre esto, buscar la imagen, el diseño que uno quiera y sobre eso llegar a una impresión. Bueno, les estaba comentando, la base rígida ya tiene previamente su base de plastilita y tenemos la opción de empezar a cortar con diferentes tipos de puntas o de gubias, en este caso, como si fuese una xilografía y tenemos las herramientas o las gubias indicadas para cortar sobre la textura. Bueno, y eso es cuando ya la textura ya está seca, pero previo, obviamente que yo unté la textura con una espátula que va generando ciertos, pues incluso ciertas texturas, ciertos efectos visuales. Una cosa importante, hay que ir pensando cuál es el efecto que nos da la tinta ya impresa. No hay que pensar tanto en la textura aquí, hay que pensar en la textura o en el efecto que genere en el papel, sobre el papel, porque como todas las técnicas de impresión, lo importante está en la impresión, no está en la matriz o en la plancha madre, está en la impresión. Y también les estaba comentando que utilizamos diferentes espátulas, gubias o cualquier herramienta que pueda cortar o generar cualquier efecto gráfico. En este caso, por ejemplo, estas espátulas que sirven para modelar cerámica o escultura y diferentes puntas que nos van generando ciertos hasta caprichos de lo que nosotros querramos hacer. O incluso los mismos pinceles, si yo los afilo, también me generan ciertos efectos. Y después de eso, después de haber grabado la superficie, ¿qué pasa? Que nosotros hacemos lo siguiente, entintamos. Hay dos formas. Podemos entintar sobre el alto relieve, sobre la parte más alta o con un rodillo o podemos entintar con, hacia el bajo relieve, hacia los huecos. Entonces entintamos con una, con un material así, una brocha o algo que permita tomar la tinta, esta tinta que tenemos aquí. Entonces tomamos la tinta y después la vamos metiendo así, a los huecos o a los surcos o a las heridas. Y de ahí, como nosotros la pasamos a una prensa que tiene un fieltro y que tiene una presión suficiente, obtenemos la copia. También les quiero comentar qué es lo que he encontrado con esta técnica, qué es lo que me llama la atención, me gusta, me divierte, me apasiona. Que la ventaja que tenemos es que como es una superficie rígida, primero, a diferencia del grabado en linoleo, por ejemplo, que es, que es flexible, cuando uno imprime no se corre la superficie. Entonces de alguna manera no necesitamos poner la ventana para detener la base, simplemente es una imagen fija que no se, no, no se modifica con el uso de la presión. Y otra de las cosas, me gusta mucho porque podemos meter un papel muy grueso de algodón, que absorba bastante, para que se meta a recoger la tinta hasta en los detalles más mínimos, hasta en los surcos más pequeños. Entonces hay una calidad, es como parecido a la mixografía. O sea, podemos hacer técnicas mixtas de dentro de una sola impresión, en un solo papel. Entonces tiene su mérito especial la colografía y digo, como todas las técnicas, como el linoleo, como el metal, como la xilografía, la litografía, son técnicas gráficas de impresión que son muy interesantes y bueno, que viva la gráfica siempre. Y gracias a los talleres que también están participando en esto en Oaxaca, en México, en todo el mundo, que aman la gráfica. Y bueno, ahora también las alianzas con diferentes talleres de Europa y de Estados Unidos. y Tomás Pineda, agradecemos la atención prestada por este video y además les queremos decir que la gráfica es una de las formas de poder compartir el arte a un bajo costo y que nos llegue a todos, que realmente sea un efecto multiplicador. La gráfica es para que todo el mundo la disfrute y bueno, nosotros estamos amando la gráfica desde el primer momento. Gracias.